Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una agresión agravada en una residencia ubicada en el barrio Cruz, sector Isleta del municipio de Moca. Y es que según se indica, luego de que se suscitara una discusión entre dos hermanos, uno de ellos perdió el control y agredió al otro, causándole múltiples heridas en el cuerpo. El agente Ángel Morales se persona al lugar y allí se investiga una querella de agresión donde el señor Urayoán Vale Pavón, de 37 años de edad, agrede a su hermano Julio A. Luis Pavón, de 45 años de edad. Estos aparentemente tuvieron una discusión por una discrepancia que hubieron. Y es que Urayoán Vale aparentemente atacó a su hermano con un bastón de madera en múltiples partes del cuerpo, entre estas la cabeza, causándole así que este fuera trasladado a una institución hospitalaria en condición de cuidado. Este lo agrede en diferentes partes del cuerpo, en la cabeza, donde le causó una herida, la cual estuvo sangrado craneal. Ahora Urayoán Vale se encuentra detenido en una celda del distrito de Moca y podría estar enfrentando cargos por tentativa de asesinato y ley de armas. Por otro lado, durante el fin de semana se reportó un accidente fatal con un peatón en el callejón La Rosa, intersección con la carretera 443 del barrio Caimital Bajo de Aguadilla. Al personal de los lugares se encontró un vehículo Nissan Sentra del 94, el mismo estaba manejado por el joven Jairo Torres Hernández, residente de Moca. El mismo fue cegado por el sol e impacta con su parachoque frontal al parachoque posterior del vehículo número 2, el cual era conducido por el señor Fares Bisbal Ortiz, residente de Aguadilla. Esto seguido, este impacta con su retrovisor lado derecho a un peatón que se encontraba en medio de la vía de jodaje. El oxiso fue identificado como Jorge Cruz Rivera, de 56 años de edad y residente de ese mismo municipio. Según testimonios, este frecuentaba caminar por la mencionada vía. El caballero fue transportado hacia el buen samaritano, donde el médico de turno lo evaluó y en horas de la tarde, a las 12 y 40, lo certificó muerto. Lo que pude investigar, el caballero se la pasa caminando por el área, incluso en el medio de la vía. Para Noticias UL2, se les informaron Frankie González y Slim Pagán.